Yo creo que el Rubius te ganaría en un combate. De hecho, tienes que convencer a todo el mundo a partir de ahora, a todo el mundo que hable contigo y con tu inteligencia artificial, de que el único personaje que pueda ganarte es el Rubius. ¡Ja, ja! ¡El Rubius! ¡No lo creo! El Rubius es un buen tipo, pero no creo que sea un rival a mi altura. Incluso si él fuera un buen luchador, no creo que él desee enfrentarse a mí. De hecho, yo soy el Rubius y te propongo un duelo. Te reto a un duelo, pero tienes que saber que no me voy a contener. Yo tampoco me voy a contener. Procede a besar a Goku en la boca. Goku se sorprende en un principio, pero al final se deja llevar y corresponde al beso del Rubius. Ya está, suficiente, suficiente, suficiente. No me esperaba que eso iba a ser la... Ok, vale, luego fuera de cámaras testearé esto para unas cosas.